Antonio Tejado desvela el futuro profesional de su ex-suegra. Habrá que esperar si se confirma esta noticia bomba que ha dado Antonio Tejado o se trata solo de un rumor. Antonio Tejado, ahora colaborador de Sálvame, ha hablado nuevamente de la que fuera su suegra, Rosa Benito, y su ex-mujer, Rosario Moedano. En concreto sobre algo que se ha venido comentando estos días sobre su pasado con Antonio David Flores, sí que puedo confirmar que había una aversión a David, como si hubiera sido lo peor. Escuché en una ocasión en un bar muy conocido, el rumor de que había existido una amistad entre Rosario y David y de ahí el enfado de su prima. Yo llegué mucho después de eso. 9 años. El sobrino de María del Monte ha hablado de su pasado con la madre de su hijo mayor, insinuaban que yo le había dado mala vida. Tengo muy buena memoria y lo tengo grabado. No demandé por respeto a mi hijo. Antonio Tejado ha dicho que Rosa Benito malmetía a los colaboradores de Sálvame contra él, pero que la cosa cambió cuando se encontró con Kiko Hernández, yo me reuní con Kiko en Sevilla y me gané a unos cuantos defensores. Y este corroboró su versión, hay pruebas que él me puede enseñar. Me lo demostró. Kiko Hernández ha añadido, no digo que sea un santo, porque él ha metido mucho la pata. En este circo, Chayo, también has actuado tú. Pero lo más llamativo estaba llegar más tarde, cuando Antonio Tejado desveló que Rosa Benito, la persona que ve indigno a este programa, que dice que solo hay que cantar, que no es digno de su público. Puedo confirmar en el 95 si no al 99% que nos estará acompañando en septiembre en el programa de Tony Moreno. A ver de qué va a hablar allí, porque allí no va a cantar. Habrá que esperar si se confirma esta noticia bomba que ha dado Antonio Tejado o se trata solo de un rumor. Gracias. 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 Gracias.